El Estado no estaba en retirada frente a la guerrilla, sino todo lo contrario y por tanto es una oportunidad que se le da y a ver qué sucede con esa oportunidad y cómo la utiliza. Las peticiones de los militares retirados frente a las negociaciones han sido claras, contundentes y de ellas vamos a hablar esta noche así como de otros muchos temas. Buenas noches. El general Luis Barrera es una de las personas que fuertemente se ha expresado y que ha sido claro con el gobierno frente a este proceso de negociación del conflicto armado con las FARC. Han estado en reuniones y han hecho planteamientos francos y abiertos y de eso es de lo que vamos a hablar. Lo hemos invitado esta noche porque queremos conversar con él. Ese y varios otros temas que van a saltar a salir sobre la mesa en el curso de esta conversación. General, buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría, para comenzar a hablar, ustedes el día 3 de septiembre de 2012 fijaron una posición, los militares retirados sobre los acuerdos de paz. Me gustaría que comenzáramos con ese tema. ¿Cuál es esa posición? ¿Cuál es la preocupación que los militares retirados tienen en esta situación actual en la que se da inicio a un proceso que muchos califican como proceso de paz, otros no así, pero en todo caso un proceso de diálogo, de negociación entre el Estado colombiano y las FARC? Bueno, partamos de un principio. Los oficiales, suboficiales, soldados, las sociedades activas de este país, premios, consultas, tomamos una determinación, acompañar este proceso. Bajo ninguna circunstancia queremos constituirnos en un paro en la rueda, para un anhelo nacional. El país está cansado de la guerra y ojalá pudiéramos lograr la paz. La paz se consigue en dos formas, a través de una victoria militar que estamos en capacidad de lograrla o a través de una negociación de tipo político, que es lo que quiere el gobierno actual desarrollar en este momento. A ver, Colombia ha sido víctima de muchos engaños y ha cometido el gobierno o los gobiernos de turno que danísimos errores en procesos anteriores. Eso ha generado una desconfianza grande, particularmente con este grupo terrorista, con los FARC. ¿Por qué? Porque, así como lo dijimos abierta y públicamente en un comunicado, y se lo dijimos, y yo personalmente lo traté con el señor Presidente de la República, que es nuestro comandante, pues no podemos equivocarnos. El país no puede equivocarse constructivamente varias veces. El presidente dijo en su primera intervención, cuando reconoció que había un proceso, de que la negociación se iba a llevar a cabo en tanto, como está en los errores del pasado, que iba a ser un proceso rápido, y que bajo ninguna circunstancia pararían las operaciones militares para seguir enfrentando esta manera de hacer esto. ¿O bien? Lo recibimos de buena carta. Y sobre esa base, entonces, planteamos puntos básicos, recuerdo ese funcionamiento, no lo tengo aquí a la mano, pero cosas tales de que no queremos que al final de este proceso tengamos los terroristas en el poder, y nuestros militares, que han defendido legal y constitucionalmente a este país de la amenaza que ha propiciado a estos terroristas, que en las cárceles, como ha ocurrido ahorita y como se está viendo en el caso de la negociación del M19, quienes fueron terroristas y jefes hoy ostentando cargos de poder, y quienes denunciaron el país, denunciaron las instituciones democráticas, están aplicando en las cárceles víctimas de una persecución judicial. Un punto que era importante, tratamos otras cosas, por ejemplo, lo relacionado por el César. El César fue uno de ese bilateral, señor presidente. De ese unilateral. Quien se ven, si les decía, son los terroristas que atacan a la población civil. Esa es la que recibe grandes daños, efecto de esta acción terrorista. Quien se ven, si les decía, son ellos. Acabar con esa agresión hacia la población civil. Que siga la confrontación militar, pero silenciando sus acciones terroristas para que no causen daños en la población civil. ¿Qué de eso decir, en general, que ustedes se muestran partidarios de que para que este proceso iniciado realmente continúe, debería de haber ese cese de fuego por parte de las guerrillas? ¿Tendrían que suspender cualquier acción? ¿Y si se produce una acción de ese tipo, debería de interrumpirse cualquier día? Bueno, usted los clasifica como guerrillas. Nosotros no. Ya no son guerrillas. No me importa, no me importa. A veces la semántica es importante. Son terroristas. Son terroristas. Pero también guerrillas. Porque inicialmente se incluyen una plataforma de lucha, y no lógica, hablan de la justicia social. Eso pasó hace mucho tiempo. Ahora es una organización criminal dedicada al narcotráfico, produciendo graves crímenes contra la población civil. Ahora, ¿por qué digo esto? Sí, el gobierno no podía negociar hacer un proceso de paz con una organización criminal. ¿Qué tuvo que hacer? Recolar un procedimiento que ha sido criticado. Aceptar un conflicto armado interno. Así lo hizo. Para justificar esta cuestión. Bueno, no importa. Lo importante es que este proceso resulte. Todos los lombianos, como dije al principio, creemos la paz. Lo importante es que se haga bien, que se haga con dignidad, o que se haga entre las condiciones que el pueblo colombiano aspira y quiere. Ahora, si esto llega a fracasar más adelante, que tengan la sentencia de que hay unas fuerzas militares suficientemente preparadas, entre ellas, y deseosas de lograr la victoria para producirlos. La victoria militar no significa producir un baño de sangre, y acabarlos y eliminarlos a todos. No, es que verá su voluntad de acción. Obligarlos a negociar. Y que no sean ellos los que vengan a imponer las condiciones que es lo que aparentemente está ocurriendo ahorita. General, lo escucha usted y lo punto es que está obligando. A ver, ¿en qué lo despisto, doctor Medellín? A ver, el número de los puntos es un punto de discusión interesante. Quiero ser claro, no quiero confundirlo. No, 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 nosotros también nos preocupamos. Pero vean que la verdad. Llevamos un periodo largo, ocho años, de enfrentamiento feroz. Mientras que el gobierno enfiló sus baterías a perseguir las FARC, han ido creciendo las BACRIM y han ido creciendo otros factores, pero las FARC, y las FARC se volvió el objeto. Y, ¿usted no cree que ellos están planteándose este proceso de negociación precisamente producto de la acción militar? A ver. ¿Usted cree que eso es una estratagema de la organización terrorista? Mire, por lo segundo, no sé por qué. Es decir, la seguridad terrorista no llevó a este proceso. La seguridad terrorista desplazó un teravísimo daño y redujo significativamente su capacidad de agresión. Es que la amenaza terrorista era supremamente grave. Hay que reconocer desde el presidente Uribe un hecho importante. Él se puso la camiseta, expresó, es que era el comandante en jefe, es que muchos presidentes no han ejercido, ¿verdad? Es cierto, es cierto. El comandante en jefe es el presidente de la República. Él asumió el papel, se puso la camiseta, dio las directrices claras y precisas, donó a las fuerzas militares los recursos indispensables para poder cumplir su tarea, y de inmediato vino la respuesta positiva de las fuerzas militares. Esa agresión terrorista comenzó a disminuir significativamente, con paz, tranquilidad, bastante notoria en comparación con épocas anteriores, y eso motivó mucho a las fuerzas militares para seguir cumpliendo. Y el militar de las FARC. Ah, obviamente. No solamente las FARC, sino a la LN. ¿Y por qué? ¿Y no cree usted que eso es una condición que ahora las FARC están haciendo? Producto de este proceso queremos entrar en fuerza de negociación. Mire, yo voy a decir exacto de lo que yo personalmente pienso en relación con esto. Uno, las FARC están muy debilitadas en este momento. Producto de esa agresión. Antes de las negociaciones anteriores no estaban en situaciones similadas. El gobierno del doctor Pastrana está en un proceso de éxitos consecutivos. Y había algo profunda también, porque de reforma profunda, porque ahí se hicieron reformas muy importantes en el gobierno Pastrana. Reformas, ¿qué significa? Ahí nació el Plan Colombia, se hizo la reforma militar de fondo que el presidente Uribe tuvo aprovechando. Bueno, no, no, no. Es que el presidente Uribe entró... No hay reforma. No, 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 Montico. No, es que... A ver... No, no, a ver... Mire, todos los gobiernos han estado bien intencionados, de eso no tenemos duda. Todos. Cada uno en su momento, en su etapa, algo tuvo que lograr. ¿Sí? Si nos devolvemos a la época del doctor Benisario Betancur, por ejemplo, en que el país entregó todo a cambio de nada en el famoso pacto de Uribe, no sé, es muy joven esto hoy día, seguramente. Eran 11 puntos. Y que no hay ninguna contraprestación por las que las varas. Hay ninguna desmoralización significativa en las tropas, porque las tropas a los cuarteles y los terroristas en una zona de distancia ampliamente en la región de Uribe, cuyos jefes de esas organizaciones estaban bajo la protección y el amparo mismo del gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, esas circunstancias las aprovecharon inoculosamente. Las FARC crecieron. Eran 14 frentes cuando vino la ruptura de ese proceso porque tenía que fracasar eran 45 frentes. Sin embargo, ¿cuál fue la mejor experiencia y cuál fue la mejor enseñanza de nuestro gobierno? De que no podíamos repetir lo que hizo ese gobierno. En esa ocasión se negoció espaldas de los militares. Yo estaba en servicio activo. Yo era coronel en esa época. Es más, fui trabajado en el palacio presidencial. Era el subjefe de la casa militar. Conocí de cerca muchas cosas. Después de eso fui director de inteligencia del ejército. Seguí conociendo en detalle en todo ese proceso. ¿Cuánto tiempo estuvo la frente de inteligencia y de él? Como director de inteligencia estuve dos ocasiones, muchos años. Y en el servicio de inteligencia duré de 15 años. Ahorita después volvamos sobre el tema que me parece interesante. Bueno, sí, pero tú miras, nos sigamos a este tema que es interesante porque vemos la situación de esta manera. A ver, partamos de un principio de que cada gobierno ha hecho un aporte. El mejor aporte del doctor Benisario de Tancur fue que cometió esos errores a renovarlo en su comité. Primera negociación. Saltémoslo de las otras negociaciones. Hablemos de FARC únicamente. No hablemos de la RM-19 del gobierno del doctor Barco. Lejemos la parte. El caso del cargüeno. Otro error gravísimo. Otro error gravísimo porque se le conseguió una serie de beneficios que había que aprovecharse. Y ahí el mayor aprovechamiento fue en lo que se convirtió y se ha convertido en su gran fuente de financiación. Al contrario, eso me dio grandes inversiones y ventajas. En esta tercera ocasión, con el actual gobierno, lo que se plantea aún muestra una serie de inquietudes. Porque quería que fuéramos o quieren que vayamos a las inquietudes. Porque es el punto correcto. ¿Cuáles son las inquietudes? Una. La parte preparatoria. Bueno, se hizo espalda del país. El gobierno está en su derecho de hacerlo. Manejo reservado, mujer de policía pediátrica. Constitucional del Presidente, ¿no? ¿Cómo? Era una función constitucional del Presidente. Claro que sí, podía ser, no había su ayuda. Pero no fue espalda del país. Bueno, sí, no se le critica. Lo hizo, ¿no? Por conveniencia, había que meter la reserva. Bueno, se cumplió la primera etapa. Viene la segunda etapa de dar a conocer. Se da a conocer simplemente por una administración. Si no se da la administración, seguramente estaríamos en las mismas circunstancias. prematura o no prematura de la administración, no sabemos. Bueno, no importa. Pero comenzamos a realizar ojo el documento que se filtra y aparecen cuatro o cinco puntos motivo de negociación. Y vemos con sorpresa, hombre, viene, aquí está el plan estratégico de las FARC. Resumido, ¿no? Tres de los cuatro puntos que aquí aparecen. Su proyecto agrario. Bueno, y otras cosas más. Bueno, bien. Si esta gente quería negociar, tiene que imponer sus... o proponer, no imponer, proponer. Hay una diferencia entre proponer e imponer. Proponer, ¿no? Ciertos temas y proponer los temas. Y esperamos, ¿y el gobierno qué? No había nada. Es decir, no había nada que era como gubernamental. Todo era propuestas, ¿no? Y más que propuestas como imposiciones, y todo era como eso. Decíamos, si fuéramos un país detentado por los terroristas, como ha ocurrido en otras latitudes, que ha tenido que negociar forzosamente, hombre, nos arrodillamos y ploramos, pedimos con la supervivencia de este país, de sus instituciones, de su gente. Este no era el caso colopiano. Pero usted ha dicho antes que creía que se había llegado a esta situación y que la situación actual era más la cuestión estratégica de la propia organización de las FARC que la consecuencia del debilitamiento de las mismas. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, era haciendo una comparación aquí de lo que decía el doctor Bedellín, ¿no? Decían que cada etapa, en cada gobierno, en cada ocasión las secretarias fueran diferentes. Sí, cierto, claro, en la época anterior.